¡Hola! En este vídeo vamos a ver cómo resolver ecuaciones sencillas del tipo X más A igual a B con ayuda de Graspabel Math. Bien, X es la incógnita que queremos despejar. Por tanto, si usamos un símil en la ecuación como si fuese una balanza, es decir, en la parte izquierda tendríamos X más A, en la parte derecha tendríamos otro platillo de la balanza con B, y nuestra intención es dejar en la parte izquierda, dejar aislada la variable X. Por tanto, para nosotros dejar aislada la variable X, como aquí tenemos más A, tendríamos que restar la misma cantidad, es decir, si aquí restamos A más A y menos A, se me anularía, con lo cual me quedaría la variable X sola. Pero a este miembro también tendríamos que quitarle A para que se siguiera mantuviendo la igualdad. Es decir, si a un miembro le hacemos una transformación, al otro miembro también. Bien, vamos a ello. Bien, ¿cómo hacemos esto con ayuda de Graspabel Math? Simplemente dejamos seleccionado el signo igual. Y lo que nos dice E, lo que tenemos ahora mismo seleccionada es la expresión completa. Por eso nos indica E. Hemos dicho que para dejar aislada la variable X, tendríamos que restar menos A. Pues cogemos, restamos A. Bien, entonces lo hemos restado a un miembro y lo hemos restado a otro miembro. Bien, lo siguiente, hacemos más A y menos A. Bien, y ya habríamos terminado. Bien, por tanto, habríamos resuelto la ecuación. Es decir, tendríamos que X sería igual a B menos A. Bien, vamos a practicar. Por ejemplo, vamos a resolver la ecuación X más 2 igual a 9. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Como queremos dejar la variable X sola, lo que tendríamos sería que restar menos 2 aquí y, por tanto, también menos 2 aquí. Bien, ¿cómo se hace esto con Graspabel Math? Dejamos, perdón, nos vamos. Seleccionamos Transformar. Dejamos seleccionado el signo igual. Estamos 2. Bien, y ahora simplemente simplificamos. Bien, y ya habríamos terminado. ¿Vale? Bien, eso es todo. Ahora te toca practicar a ti.